Ya nos acaban de mandar, ahorita estaba bajando el video Toño, en donde los militares, los soldados, los marinos y la Policía Federal han tomado las riendas de la seguridad en Acapulco y hasta arrestaron al jefe de la policía por presuntos nexos con el crimen organizado. Ya les voy a mostrar las imágenes de cómo llegaron los militares, marinos y federales para tomar literalmente Acapulco, en donde se vive una situación verdaderamente caótica en cuestiones de seguridad. Y yo no entiendo cómo Manuel Añorbe, el senador Manuel Añorbe, le sigue apostando a regresar el tianguis turístico a Acapulco, así como están las cosas. Tan es así que las autoridades estadounidenses han emitido una alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses que vayan a ir a México. Así las cosas candentes en Acapulco. Primero vemos cómo militares, marinos y federales toman la seguridad en Acapulco y arrestan al jefe de la policía. Este es el momento preciso en el que llegan soldados, marinos y policía federal a asumir las labores de seguridad en el puerto de Acapulco. Golpeado por el crimen organizado, golpeado por las ejecuciones, golpeado por la situación que se vivió en el puerto de Acapulco, le decían. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje a ese puerto debido a la situación de violencia que se vive por allá. Este es el panorama que viven los ciudadanos, los residentes de Acapulco con los marinos llegando a las calles. Y tenemos por ahí otro video, Toño, precisamente del momento en el que arrestan al secretario de seguridad, al jefe de la policía de Acapulco, Guerrero. ¿Se lo van a llevar detenido, al parecer? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? Por favor, por favor, como podemos ver, las autoridades se han llevado al secretario de seguridad pública detenido. Pues el motivo es que se sospecha de vínculos de este personaje con el crimen organizado. Así las cosas en Acapulco, Guerrero, aunque quieran tapar el sol con un dedo los políticos desde su trinchera. Gracias. Gracias.